Salió como todas las mañanas en busca del sustento para él y su familia. Se ganaba la vida como piloto de microbus. Transitaba de la zona 18 hacia la zona 1. Tenía 32 años y esta mañana lo sorprendió la muerte durante su trayecto. Transitaba por el kilómetro 5.5 ruta al Atlántico. Es la zona 18. Los pasajeros aseguran que dos hombres en motocicleta se acercaron. El que viajaba en la parte trasera sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones. El piloto no tuvo cómo defenderse y los proyectiles impactaron en su cabeza. Por la cantidad de disparos y el sitio donde fue herido, los bomberos municipales creen que bastaron unos segundos para que falleciera. Juan Alberto Cardona murió en el sillón del microbus que manejaba para ganarse la vida de manera honrada y digna. Más tarde llegaron sus compañeros de trabajo y dijeron a las autoridades que los delincuentes que les exigen el pago del chantaje constantemente les recuerdan que el piloto que no paga el dinero pagará con sangre. Creen que Juan Alberto se atrasó en el pago. Así se vive en el país de la eterna primavera. Acá, donde los cobardes delincuentes le ponen precio a la vida de los guatemaltecos honrados.